La esclava Isaura Después de casarte con él, ya veo nuestro equipaje en la calle ¿Y hoy por la mañana no dijo nada? Cuando salí del cuarto aún estaba dormido Confieso que yo no pude dormir Después de que me habló de pedir la anulación del matrimonio Buenos días Buenos días ¿Dónde despertó más tarde hoy, señor Conde? Tuve insomnio anoche Pero tomé una decisión muy seria ¿Y cuál es tu decisión? Isaura Quiero decirte que juré sobre el cuerpo de mi suegra Que el último deseo de ella será cumplido Tú serás libre Se lo agradezco, señora Malvina Mi padre debe estar por llegar con el notario Pero es una pena Es una pena que voy a recibir mi carta de libertad justo en este día Ten calma Tu madrina habría querido verte feliz Yo quiero despedirme de mi madrina Hola, hija mía Padre Amigo mío Amigo mío Viene en cuanto supe Se lo agradezco Yo conozco ese dolor Yo sé que difícil es despedirse de la compañera de toda una vida Ni me diga, compadre Ni me diga Leóncio Leóncio, tu madre era una gran mujer Pero como dice Jesucristo Aquel que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Creo que será mejor dejarlos a solas Con permiso Con permiso Ahora que ya estamos solos Por favor, dime ¿Cuál fue tu decisión? Estoy muy enfadado contigo, Tomás Y a tu me mentiste ¿Cuándo? Dijiste que tenías una sorpresa Era una sorpresa Yo quería hacer una buena acción Liberar a aquella esclava Ayudar a su padre Que hace 20 años Lucha por la libertad de su amada hija Yo iba a contarte todo Te lo juro Me mentiste Me mentiste diciendo que era una cosa Una sorpresa Que me iba a agradar Yo no quería lastimarte Lo que querías era venganza Quitar a aquella mujer de las manos De aquel crápula No lo hice como venganza ¡Mentira! Te digo la verdad Estás mintiendo a ti misma Pues muy bien, esposo mío ¿Cuál es tu decisión? Que ya no confío en ti Que debí Que debí pensarlo mucho más antes de casarnos Que tomé una decisión Apresurada Entonces estás queriéndome decir Que quiero separarme de ti Ahora regreso El señor Chico subiendo con el señorito Leoncio Él casi nunca ha pasado de la puerta Pero hoy es un día diferente, Rosa No lo sé Esto me da mala espina Sí Pensándolo bien, tienes razón Es muy extraño que Chico suba así con el señor Leoncio Aquí está todo, señorito Ya tomé mi parte y pagué a mis hombres ¿Lo contaste, Chico? Ahí hay 15 mil reales Aquí hay mucho más que eso Está mi felicidad que vale mucho más que 15 mil reales Ahora sal que necesito guardar este dinero Sí, señor Gracias por ver el señor Gracias por ver el señor Comendador Señor Comendador Yo quiero hablar con él Yo quiero hablar con él A un lado Déjeme Comendador Comendador Almeida Señora Señora Gertrudis Señora Soy Miguel Señora Comendador Señor Leoncio Padre Padre ¿Qué sucedió? Padre Me robaron Me asaltaron Me asaltaron Me asaltaron Cobardemente Se llevaron todo nuestro dinero Se llevaron nuestra esperanza Isaura Calma Padre Por amor de Dios Tenga calma Joaquina Los malditos robaron al Señor Miguel Todo el dinero que él reunió Para comprar la libertad de su hija Yo vi Quién fue ¿Viste? ¿Sabes? ¿O sabes lo que yo sé? Yo vi al chico Dejar un saco de monedas En las manos del señorito Leoncio Ah desgraciado Ladrón Eso no se le hace a un hombre Joaquina Después Chico bajó Y el señor Leoncio Entró al cuarto de él Con el saco de monedas En la mano Ah Entonces El dinero debe estar ahí Así es Oye Joaquina Vamos a aprovechar Que todo el mundo está abajo Y vamos por ese dinero Sí Ladrón Que roba ladrón Tiene cien años de perdón Así es Mi padre está herido Perdóname hija ¿Quién te robó? Dos enmascarados Me emboscaron En el sendero ¿Dónde? En el sendero que viene a su hacienda señor Uno de ellos saltó sobre mí Me dio una patada en la cabeza Mientras el otro me apuntaba con un arma Por favor Ayuden a mi padre Está sangrando Con permiso señor Miguel Soy médico Déjeme ver la herida ¿Y quién es ese hombre? Es el padre de Isaura ¿Y qué le robaron? El dinero que iba a usar Para comprar la libertad de su hija Ay pobre señor Lo robaron ¿Pero quién? Cobardes Cobardes Tendré que limpiar esa herida Cuánta desgracia Solo en este día Padre Mi madrina padre Falleció anoche Hija mía ¿Quieres decir qué? El principal apoyo que tenías Se murió ya Están velando su cuerpo ahora Padre Siento mucho que te robaran el dinero Miguel Lo siento de verdad Hoy estamos velando el cuerpo de mi mujer Su última voluntad Fue dar libertad a Isaura Y yo juré cumplir Pero vamos a tratar eso otro día Siempre en otro día ¿Verdad señor comendador? Hoy yo quiero despedirme de mi mujer Doctor Pablo ¿Puede curar esas heridas en el cuarto de su hija? Y después si quieres Puedes rendir las debidas condolencias a mi esposa Quiero estar al lado de ella el mayor tiempo posible Antes de que baje a la sepultura Vamos señor Miguel Vamos No Vamos padre Por favor Venga padre Por favor venga Con permiso Francisco Sí señor comendador ¿Fuiste a buscar al notario? Sí Fui por la mañana Pero él no pudo venir Tenía otro problema que resolver en el registro Ay ustedes Ustedes Ya no sé ni qué hacer La esclava Isaura La esclava Isaura Ya Revisa debajo de la cama Debe haber escondido ese dinero en algún rincón de este cuarto Mira dentro del armario Porque aquí no veo ninguna bolsa de monedas Joaquina ¿Eh? ¿Seguro que la escondió aquí en el cuarto? Entró aquí al cuarto con las monedas en la mano Si el señor Leóncio no se encuentra aquí es capaz de matarnos No es correcto Que él se quede con el dinero del señor Miguel ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Le pedí a Joao Que me ayude a quitar una telaraña que estaba en la cortina ¿Dónde está Joaquina? Ya la quitamos Si la araña estaba arriba ¿Qué estabas haciendo junto a mi cama, Joao? Estaba viendo si había más telarañas aquí Pero... Ya no hay Vámonos Ustedes no van a ningún lado Yo quiero saber qué estaban haciendo ustedes aquí ¡Hablen! Estoy esperando Doña Malvina Hace días dijo que había una telaraña grande aquí Y me dijo que la quitara Yo le dije La araña no es venenosa Solo come mosquitos Pero dijo que la quitara Yo le pedí ayuda a Joao Porque él le salto Le voy a preguntar todo esto a Malvina Y si no, me lo confirma Vas a sufrir mucho No, no, no Por Dios, no, señorito ¿Prefieres morir ahora o en el tronco? ¿Por qué habría de mentir, señorito? Ay, señorito Mueve esa arma porque puede dispararse Si se dispara, te haré estallar los sesos ¿Por qué el señorito está haciendo esto conmigo? De espaldas, con las manos arriba Tú también Rápido, rápido Yo sospecho que ustedes dos me quieren robar Dios, me libre y guarde Robar nosotros, señorito Es pecado Robar es malo Y se va al infierno ¿Que no lo sabe? Lo sabía, sí Sabía que el infierno es lo que vas a pasar en el tronco Te voy a colocar en el cepo Y te golpearé la espalda con un látigo Y tú, viejo Vas a limpiar la sangre de tu hijo en el patio Ya que me buscó Hasta donde no debía Y como yo no robé nada Voy a bajar a ayudar a servir a los invitados del velorio de su madre Los estaré vigilando Y si los veo a los dos buscando en mi cuarto de nuevo Si el señorito no quiere que yo limpie su cuarto Ni la ropa de su cama No vendré más Perfecto Así a partir de ahora solo Isaura limpiará mi cuarto Todo va a ser diferente en esta hacienda Ahora que mi madre se murió Con permiso Y ya no me amas Te amo Te amo más de lo que quisiera Y aún así vas a pedir la anulación de nuestro matrimonio Yo te amo, Tomasia Pero ya no confío en ti Amor y confianza no pueden estar separados Maldita la hora que presté aquel anillo al señor Miguel Tú pusiste ese anillo en venta Nuestro anillo de compromiso para quitar a una esclava de las manos de tu ex amante Fue con una buena intención De eso el infierno está lleno De nuevo el escándalo, ¿no? Apenas nos casamos y ya quieres anular el matrimonio A los escándalos tuya debes estar acostumbrada Tuviste muchos en tu vida Ahora eres irónico ¿Te burlas de mí? Primero el escándalo de la quiebra de tu padre ¿Y qué culpa tengo de las locuras de mi padre? Después el escándalo de unirte con Leoncio Almeida Si me crees tan escandalosa No sé cómo quisiste casarte conmigo Ahora quieres echarme en cara Todas mis desgracias Una por una, ¿verdad? En nuestra luna de miel En nuestra noche de bodas Tuviste la osadía de pronunciar el nombre de Leoncio en el hecho Ya te dije que fue una pesadilla Tú desobedeciste, mentiste Yo no mentí, solo omití No lo mismo Quiero la separación Ya entendí Por más que te pida perdón No me escuchas Pero no te preocupes No te voy a dejar en la calle y con hambre En nombre de los pocos momentos felices que tuvimos Como es magnánimo, señor Conde ¿Debo sentirme agradecida? De acuerdo con tu conciencia La gratitud nunca le hace mal a nadie ¿Y cuándo quiere el señor Conde que salga de su casa? Cuando terminen de llevarse las maletas y tus cosas Por favor comunica mi decisión a tu madre y a tu hermano Con permiso La esclava Isaura La esclava Isaura Fue una gran mujer mi comadre Ay, ya no sé cómo va a ser mi vida ahora Sin ella Descansó, compadre Descansó Y con certeza será muy bien recibida en la casa del señor Elena ¿Ves a aquella esclava de ahí? ¿Aquella morena bonita? ¿Cuál? La más clara Sí, la estoy viendo Su nombre es Rosa Dice que es nuestra hermana La esclava dice que es nuestra hermana Hija de nuestro padre con una esclava que tenía ¿Eso es verdad? No lo sé Pero ahí viene nuestro padre Vamos a preguntarle No, mejor no Enrique Puede no gustarle ¡Padre! ¡Padre! ¿Es verdad que aquella esclava es nuestra hermana? ¿Quién te dijo eso? Enrique y Malvina O ellos están jugando conmigo ¿De dónde sacaron ustedes esa estupidez? Un pajarito me lo contó al oído Déjate de bromas muchacho Responde a tu padre Yo tuve una plática con la esclava mientras ella estaba arreglando mi cuarto ¿Qué tipo de plática fue esa Enrique? No seas mal pensada Elena Fue solo una charla ¿En esa charla las manos también hablaban? No sucedió nada Primero porque la verdad yo quiero a Isaura A ella la amo Y después porque la esclava me dijo que era mi hermana La esclava tuvo el atrevimiento de abrir la boca para decir eso ¿Es verdad papá? Bueno, la madre de ella Sí, fue mi esclava Sí Pero de ahí a que sea mi hija es otra cosa Rosa Ve al pórtico Necesito tener una conversación contigo Sí, señor ¿Entonces le robaron todo el dinero al señor Miguel, padre? Todo, hijo mío Y hasta le golpearon la cabeza a patadas Sinvergüenzas Tu tía vio que el señor Chico entregó una bolsa llena de monedas en manos del señorito Leoncio El dinero debe estar en su cuarto, sí Una bolsa grande, Miguel lo dijo Veinte mil reales es mucho dinero, papá Y pesa No debe estar cargando con eso, no Debe estar ahí en el cuarto, ¿verdad? Entonces yo voy a recuperar ese dinero Hijo Hazlo cuando todos estén en el funeral Pero cuídate mucho Cuídate porque sí Si ellos llegan a atraparte allá Él te hará una maldad muy grande Si Dios me ayuda Yo voy a traer ese dinero de vuelta Para el señor Miguel y para Isaura ¿Tú tuviste el atrevimiento de decirle a mi hijo que eres hermana de él? El señorito Enrique me encontró en el cuarto Y empezó a querer aprovecharse de mí ¿Aprovechar qué? ¿Y cómo? ¿De qué manera? Usted sabe Si yo supiera no estaría preguntando Él empezó a decir que... Que es un hombre Y que tenía necesidades Y que yo soy muy bonita Y cosas así ¿Y qué respondiste? Respondí que conmigo no podía ¿Y por qué no? Usted sabe bien por qué Eres muy atrevida en verdad Mi madre Que fue su esclava Le dijo a todo el mundo que soy hija de usted Solo eso me faltaba ahora Tener una esclava que me llama padre Usted mismo dijo frente al comendador Que podría ser su hija Que... Que creía que... Que había muerto No tenías por qué hablar con mis hijos Esclava aprovechada Nunca más abrás la boca Para decir que eres mi hija Ni hermana de tu señora Ni de mis otros hijos Si usted no quiere No lo haré más Josefa, tu madre Del mismo modo que se metió conmigo Pudo haber estado con otro hombre Disculpe Pero mi madre no tenía por qué mentir Después que le tiraron todos los dientes Y la mandaron acá A la hacienda del comendador ¿Y ahora por qué esa cara de llanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soñé mi vida entera Que un día iba a encontrar a mi padre Yo sabía Que él era un gran señor Un coronel Entonces cuando lo encontré a usted El hombre que mi madre dijo que era mi padre Usted solo sabe llamarme insolente Y atrevida Me manda a cerrar la boca Y que nunca más hable del asunto Eso mismo Esclava En boca cerrada no entran moscas ¿Oíste bien? Eres petulante Impertinente Impertinente Insolente Y atrevida ¿Sí? Mi mayor sueño Era un día tener un padre Que me diera cariño y protección Igual que doña Gertrudis Siempre hizo con Isaura Si vuelves a decir que eres de mi familia Te daré con el fuete en tu cara ¿Oíste bien? ¿Oíste bien? Ahora basta de esos lloriqueos y aléjate ¡Vete! ¡Vete! Hasta luego Diablo de muchacha Voy Pero qué descarada Gracias doctor Es curioso Tengo la impresión de que lo conozco De algún otro lugar No sé Claro que sí En su venta de carne en la ciudad Yo compré carne allá Normalmente es mi esclava Quien va de compras Pero es de allá que usted me conoce Entonces quiere decir que es cliente Qué bien Así yo podré pagarle todo su trabajo doctor Ahora no Porque de momento no tengo ni un real Porque los desgraciados se llevaron Todo lo que junté durante estos 20 años Durante mi vida entera doctor Papá Tranquilícese Todo se tendrá que resolver Vamos a encontrar una salida Ya verá Por favor no se desespere Sí Presente una queja a la policía ¿Cree que sirva de algo doctor? No cuesta nada intentarlo Desgraciados Se llevaron hasta mi caballo Me dejaron a pie Y sin dinero Yo lo llevaré hasta la ciudad Después del funeral Yo insisto que venga en mi carruaje Gracias doctor Dios se lo pague doctor Paulo No es nada Bien debo volver al salón El funeral de doña Gertrudis Será muy pronto Iremos enseguida Muy bien Gusto en conocerlo señor Miguel El gusto es mío doctor Y una vez más Muchas gracias por todo Con permiso Isaura Vamos también padre Yo quiero despedirme de mi madrina Ay hija yo quería tanto poder darte una alegría ahora Isaura En este momento tan difícil yo Quiero verte libre hija Ya cálmese Los desgraciados se llevaron el trabajo de toda mi vida Entiéndese Isaura Todos esos años Perdidos para nada Ay gracias a Dios Usted está vivo Imagínese si le hubiesen quitado la vida también padre Ni lo digas hija Por un momento pensé que era mi fin Doña Malvin Esposa del señor Leoncio Dijo que también juró Hacer la voluntad de mi madrina Me dará la libertad papá Y ella cuando quiere una cosa No desiste fácil Hija mía La señora Malvin No puede hacerlo Quien tiene que querer darte tu libertad Es el comendador Pero papá No todo está perdido El comendador también lo prometió Y le dio su palabra a mi madrina Él ya mandó traer al notario ¿Y acaso el notario vino hija mía? Eso no resuelve absolutamente nada No significa nada Isaura Nunca pensaron en darte tu libertad Si no vendieron tu libertad Cuando Doña Gertrudis estaba viva Y yo tenía dinero para eso hija mía El comendador no va a venderte nunca Nunca Permiso Aquí traigo un poco de agua con azúcar Para que se calme Joaquina gracias Yo tengo una cosa que decirles Pero tienen que prometer Que no van a decir Que fui yo quien les dijo Dígate a Joaquina Quien pagó para robar al señor Miguel Fue el señor Chico Desgraciado Él va a pagar por eso Si lo va a pagar Yo estaba arriba arreglando el cuarto de Doña Gertrudis Y vi cuando el señor Chico Puso en manos del señor Leóncio Un saco de monedas ¿Y usted vio donde guardó el dinero? Después que el señor Chico Dio el saco de monedas al señor Leóncio Él entró al cuarto Desgraciado maldito rufián ladrón Él tendrá que devolver mi dinero Si no tendré que darle un gran escarniento Y bien doctor ¿Cómo está el hombre? Bien coronel Fue un golpe muy fuerte Si él no tuviera la cabeza tan dura De seguro le habría roto el cráneo Si yo fuese mi compadre Ciertamente habría azotado a ese infeliz No tiene pena padre Ese hombre Perdió lo que juntó en toda su vida Veo que la señorita tiene un gran corazón Ah, ella es mi hija Elena Él es el doctor Pablo Pereira ¿No se conocía? No Aún no había tenido el placer Encantado señorita Encantada Veo que tiene una excelente salud ¿Por qué dice eso? Porque hasta hoy no ha ido a consulta conmigo Y no hay muchos médicos en la región Realmente Lo último que necesito en este momento es un médico Elena Perdone a mi hermana doctor Pablo Elena es muy franca No tiene pelos en la lengua Eso no es un defecto Es una virtud Padre, por el amor de Dios No cometa un disparate en el velorio Usted no puede acusar al hijo del dueño de la casa Sin pruebas Señor Miguel No vaya a decir Que yo le dije Si no el señorito León Si me mata Yo no saldré de aquí sin mi dinero Hija Aunque me maten No diga eso Así usted me asusta papá Mi madrina murió Usted fue asaltado Por amor de Dios No deje que suceda ninguna otra desgracia La niña Isaura tiene razón señor Miguel Entonces Isaura solo hay un medio ¿Cuál es? Que huyas conmigo hija mía ¿Cuándo? Ahora Cuando todos están Ocupados en el funeral No No Yo no puedo padre Sin antes sepultar a mi madrina Entonces por la noche Cuando todos estén dormidos ¿Pero cómo vamos a huir? Sin caballo Sin dinero Nos atraparán en la primera curva del camino padre Ah Tienes razón hija Es que mi deseo de sacarte de aquí Es tanto Que ya no pienso bien Que ya no logro pensar más Yo voy a hacer que mi dinero esté de vuelta Aunque para eso tenga que tomar a Chico y al señor León Si no Y ponerlos encima de un hormiguero hija mía Papá yo le pido Espere acabar el funeral de mi madrina Antes de tomar cualquier decisión Cuando todo el mundo esté en el entierro André puede ir a buscar el dinero en el cuarto del señorito Leóncio Tengo una idea Y que sea lo que Dios quiera Leóncio Dígame padre ¿Tuviste algo que ver con el robo al señor Miguel? No ¿Ahora cree que soy ladrón también? ¿Juras por el alma de tu madre? ¿Por la felicidad de tu espíritu? ¿Que no fuiste tú quien mandó robar el dinero de Miguel? No juro Mira que es una falta grave Jurar en falso delante del cuerpo de tu propia madre Juro que yo no fui papá No tengo nada que ver con la historia de ese robo Entonces ¿Quién pudo haber sido? ¿Tú crees que el señor Francisco sería capaz? No lo sé Pero también podría haber sido Un truco del bellaco de ese Miguel Para aprovechar nuestro dolor Y tratar de llevarse a Isaura sin pagar No, 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 no No estaba fingiendo Él estaba realmente asustado Fue atacado y herido Y muy desesperado por causa del dinero robado No Esta vez él no estaba fingiendo Esta vez no ¿Usted no estará pensando en dar la libertad de Isaura gratis o si? Era la última voluntad de tu mamá Mi madre ya no está aquí entre nosotros Usted no va a querer cumplir una petición tan absurda ¿verdad padre? Leoncio por favor Exijo respeto En memoria de tu madre No se puede llevar adelante una petición que ella hizo cuando agonizaba Ella ya no está aquí para cobrar sus promesas Yo voy a realizar el último deseo de ella Padre Cuando el acreedor muere Las deudas se van con él Sinvergüenza No respetas ni el cadáver de tu propia madre Es una locura Entregar a Isaura y gratis A cambio de nada Si al menos fuera para recibir dinero No es hora de hablar más de ese asunto Estamos velando el cuerpo de tu madre Fue usted quien tocó ese asunto Pues entonces ve a rezar Y déjame en paz La esclava Isaura La esclava Isaura ¿El conde tuvo el descaro de pedirnos salir de aquí? Claro mamá Y lo más rápido posible ¿Pero a dónde iremos? ¿Cómo a dónde? Vamos a volver a la pensión Ah, qué mala suerte Y más ahora Pero él dice que aún nos va a ayudar un tiempo De cualquier forma es el fin de todo Se acabó nuestro sueño dorado Debemos conformarnos ¿Les dije o no les dije? ¿Advertí o no advertí? No empiece mamá Gracias a las imprudencias de ustedes Seremos expulsados de este palacete Somos de nuevo una familia miserable Caída Sin ningún futuro Sin tener en qué caerse muerta No gana nada llorando y lamentándose por esto Tomasia Te tengo una noticia Que tal vez te dé algún consuelo Imposible mamá La madre de ese crápula murió Doña Gertrudis falleció Eso se comenta en la ciudad Dicen que tuvo dos ataques al corazón Uno tras otro Fulminantes La pobre no resistió De haber sido el canalla Quien hubiese muerto Yo tendría alguna alegría Pero Doña Gertrudis Yo nunca tuve nada contra ella Ay pues yo pensé que te alegrarías Con el sufrimiento de Leoncio Dudo que Leoncio esté sufriendo Él no siente amor por su madre Es un monstruo ¿Y cuándo murió Doña Gertrudis? Hoy en la madrugada El entierro va a ser a las cinco de la tarde En la hacienda del comendador Elena De seguro se presentará en el funeral Gabriel ¿No estás pensando? El coronel me prohibió ir a su hacienda Pero no a la hacienda de los Almeida Al dejar esta tierra Jesús prometió a los apóstoles Que no nos dejaría huérfanos Y que estaría... ¿Mi padre no debió dejar que el padre del esclavo estuviera en el funeral? Cuando acabe todo lo sacaré de aquí señorito Debí haber insistido más en que acabaras con él Jesús me hará descansar Sí, está mirándome de un modo muy extraño Nos mira a los dos Confortará mi alma Aún tengo tiempo de completar el servicio Te doy mi apoyo chico Y un pago extra por el servicio En la primera oportunidad lo haré Bienaventurados los que tienen Otra cosa Encontré a Joao y a Joaquín en mi cuarto hace poco Con unos guardias aquí en la casa durante el funeral frente a mi cuarto Estoy pensando que los esclavos van a querer hacer alguna cosa Puede contar conmigo se está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Voy a extrañar mucho a doña Gertrudis Era como si fuera una flor Suave Delicada Perfumada Y a mi madre señor Usted la recuerda, ¿verdad? ¿Por qué no habría de recordarla? Me gustaba mucho La finada Manuela ¿Usted sabe cómo fue que ella murió? Sí, yo lo sé, sí Pero creo que es mejor Que no te cuente nada Mi madre murió envenenada, ¿no es así, Belchior? Algún día Alguien te contará todo, Andrés ¿Y fue Chico quien le dio la bebida envenenada a mi madre? No, yo no sé El señor Chico es muy malo Cuénteme, señor Belchior Yo era un niño cuando mi madre murió Estaba jugando junto al río con otros niños Y me vinieron a decir Yo no sé cómo fue que sucedió Fue muy triste aquel día Así fue Entonces hable, señor Belchior Yo lo sé Muy bien Todo lo que pasó ¿Lo sabe? Entonces diga Yo quiero saber para vengar la muerte de mi madre Vas a cavar tu sepultura Si te cuento No tengo miedo Quiero saber la verdad Te voy a contar Pero no No, no porque yo te quiera Tu madre sí Me gustaba Pero tú no ¿Y por qué usted no me quiere? Por celos ¿Qué? ¿Celos? ¿Celos de quién? De la niña Isaura Ella te da mucho cariño Mucha atención para ti Yo la quería solo para mí Y a la niña Rosa también Ella te quiere a ti Y a mí no me quiere Pues yo Yo no tengo nada en contra de usted Entonces yo Yo te voy a contar Lo que sé Todo lo que pasó con tu madre Cuente Tu madre Murió envenenada Es verdad Yo vi Cuando el señor chico Le dio a ella La garrafa Con aguardiente Entonces Yo tomé la garrafa Que el señor chico Le había dado a ella Y después me fui a un rincón Y vi De beber Al perro El perro Que al señorito leoncio Más le gustaba Y el perro Murió Del mismo modo Que tu madre Fue ahí que supe Que Que tu madre había Muerto envenenada Muchas gracias Señor Belchior Era todo lo que necesitaba saber Ahora estoy seguro De lo que voy a hacer Que tu madre Ven mi príncipe Ven Montado a caballo Ven Tu nombre es Gabriel Y tienes ojos Color de miel ¿Estás hablando sola Elena? No Solo estaba pensando ¿En qué? En el amor Soñadora ¿Señadores? No ¿Se te perdió algo aquí, Félix?